Hola, soy Conchi Palencia, senadora del grupo Unidos Podemos en Común Podem en Marea. Habéis oído hablar de los lobbies, ¿verdad? Para que quede claro, un lobby viene a ser un grupo de empresas con capacidad para presionar a un gobierno y cambiar sus decisiones políticas y económicas. Pues bien, la falta de regulación sobre los lobbies hace que muchas veces se tomen decisiones dirigidas a favorecer a las grandes empresas. Ahora bien, esto no puede impedir que avancemos en materia de transparencia en nuestro ejercicio como representantes públicos. Desde que entramos en las instituciones hemos comprobado cómo laboratorios, empresas farmacéuticas y otros entes privados pagan viajes y estancias en nuestro país y en el extranjero. Y, curiosamente, también hemos asistido al fenómeno llamado puertas giratorias en el que algunos políticos acaban ocupando puestos en los consejos de administración de la multinacional de turno. Los representantes públicos debemos ser intransigentes con este tipo de prácticas corruptas y por eso nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa que insta al gobierno a los siguientes puntos. Prohibir eventos, servicios, viajes o estancias costeados por entidades privadas que puedan interferir en las decisiones políticas y, en caso de que suceda, desarrollar un sistema de denuncia. Legislar los principios de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno con el objetivo de evitar esas prácticas corruptas que influyen en la vida de las personas. Esta iniciativa fue rechazada en pleno con los votos del Partido Popular pero, a pesar de ello, no cejaremos en nuestro empeño por trabajar para hacer política transparente por y para la ciudadanía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!